Otro día más en la guitarra... Dice el Vázquez que se va a coger al Manolito... Voy a hacer una maniobra, una maniobra, una técnica... Te cojo y agarro la técnica para que te ponga en posición... ¿Qué pasó Chihuahua? Es que así es... Y debajo del agua para que veas que hay... Si te digo eso... ...comido, remolcado y absorbado... Pero feliz... Pero feliz... Gracias Chihuahua... ¡Adiós! ¡Yo quiero chicas! ¡Córtale, chicas! ¡Córtale! 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 Bienvenidos a una situación de salida de la música Bueno, bienvenidos a mi clase Vamos a ver el curso de la música Que se va a explicar el curso de la música Para la música Hay una música ¡Mira! ¡Me escucharon! ¡Salude! ¿Qué tal? ¡Lanza bien! ¡Me escucharon! ¡Me escucharon! Hoy es sábado, vamos a los lugares secretos donde se come bien, aquí mostrados por el Vázquez. Lechón, ¿verdad? Este lechón. ¿Cómo dices? ¿A los que no te saludan? ¿De dónde vienen? De los cenóris. Ahí está el Vázquez, que se orienta, que él conoce los mares. Acá hay GPS integrado. A ver, ¿qué está haciendo? Míralo. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Míralo. ¿En dónde estoy? Míralo. ¿En dónde estoy? Míralo. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿En qué zona dejé yo acá? ¿Me tardé? Un poquito nada más. Me doy cuenta de todo, bro. De todo. ¡Ayuda! Ya sabes. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!